Hola, ¿qué tal? Soy Ana Bicay, bienvenidas y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer un entrenamiento de espalda, lo voy a hacer con mi hijo Aarón, y nada, vais a ver qué tal entrenamos. Ahora nos vemos, si has pasado un nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal, que me haces muy feliz, ya estamos llegando a los mil. Bueno, pues nada, vamos a entrenar juntos. Ahora nos vemos, besos, quédate a ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues nada, ya hemos acabado el entrenamiento y nos despedimos de todos vosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!